Eh, agradezco mucho su presencia y me doy cuenta de que dada la cantidad de ponencias que ha habido en esta mañana, estarán todos ustedes bastante agotados. Se acaban de ir unos niños del colegio y la verdad que he quedado gratamente impresionado, no sé qué colegio serán, por la avidez, diría yo, con que ellos bebían de las palabras de los distintos expositores. Realmente, para mí que soy profesor universitario, donde no siempre se ve esa avidez, pues quedé muy, muy gratamente impresionado y sería el caso que se comunicara al rector de esos colegios el excelente comportamiento que han tenido estos muchachos, que realmente casi son un ejemplo para nosotros. Bien, eh, don Eliodoro Yañez, todos los que vivimos por este barrio pasamos muy seguido por la calle Eliodoro Yañez y más, no me cabe duda que más de alguno se habrá preguntado, bueno, ¿y quién era este señor? Desde luego Eliodoro, cuando debería ser Eliodoro, entonces ya es algo un poco curioso, llama un poco la atención. Bueno, don Eliodoro Yañez es un, diría yo, un gran servidor público, un abogado de nota, un periodista de gran relevancia, que, claro, afortunadamente su nombre suena un poco, pero yo estoy casi seguro de que la mayor parte de las personas no tienen idea de quién era este señor, qué es lo que hizo. Don Eliodoro Yañez nació el 4 de mayo de 1860 en Santiago. Era el séptimo hijo de un matrimonio formado por don Manuel Antonio Yañez Guerrero y doña María Josefa Ponce. Y su segundo apellido era Toro, Ponce Toro. Más tarde se empieza a hablar de Ponce de León, pero don Guillermo Cuadragornas la menciona a esta señora como Ponce únicamente. Nada de raro que haya sido Ponce de León en la época colonial. Todos estos apellidos son apellidos que en su momento fueron apellidos de gran distinción en los primeros momentos de nuestra historia colonial. Son familias de los primeros conquistadores. Desde luego el apellido Yañez en realidad era Escobar Osorio, que después ese era el apellido que les correspondía por varonía, como se dice. Muchas veces las familias cambiaban de nombre por distintas razones, pero había uno que era el que les correspondía. En este caso a los Yañez les corresponde ese, Escobar Osorio. Bien, la familia quedó huérfana de padre muy temprano y en una situación económica bastante angustiosa. Gonzalo Figueroa Yañez, que era nieto de don Elidoro, le gustaba mucho hacer presente que su abuelo había sido un self-made man porque habían tenido una situación económica dramática, al punto de que tenían un solo abrigo, por ejemplo, y como este niño tenía que ir al colegio, a él le prestaban el abrigo y le prestaban los zapatos porque el otro no podía ir. Es una cosa, pero una vida muy, muy angustiosa por lo que ellos relatan. El caso es que, sin embargo, esta familia, o quizás en razón de esta carencia, esta familia fue tremendamente pujante, estudiosa. Bueno, los desafíos hacen grandes los pueblos y hacen grandes a las personas y hacen grandes a las familias. Las familias que nacen en cuna de oro y con cuchara de plata muchas veces decaen y nos encontramos con estas familias que ya tienen muy poco del empuje que habían tenido sus antepasados. No así como lo digo con esta familia, en la que un hermano, Elías, va a ser general de brigada, otro, Luis Fidel, va a ser abogado, un interesante diplomático, después, bueno, dentro de la descendencia de esta familia vamos a tener pianistas, escritores, educadores, o sea, una familia realmente de gran distinción. Don Eleodoro vivió en esta vida, no diré que mísera, pero una vida muy, muy apretada, en el barrio de La Chimba. Hace un rato, nuestro colega Sergio Martínez Baeza, con tanto grasejo, nos mostraba La Chimba, donde había vivido Don Juan Rafael Allende. La verdad es que La Chimba, o sea, todo el barrio, el barrio que se llama Independencia, y todo el barrio Transmapocho, era un barrio, yo diría, de casas quintas, donde vivían personas, algunas bastante acomodadas, la familia Valdivieso, por ejemplo, el famoso Luis Manuel de Sañartu, habían vivido en esa zona, y era un lugar, como digo, de lindas quintas, donde se vivía con cierta placidez, podríamos decir. Don Eleodoro se acuerda de su infancia, dice, la infancia feliz, la recuerda cuando visita Sevilla, y entonces se encuentra con esas casas sevillanas, con los naranjos, con esos patios, y se acuerda de su casa natal, y recuerda la infancia feliz, para volver a ver los rincones de la casa en que jugaba, y las tapias del huerto que saltaba cuando niño, los viejos olivos, el frondoso nogal, por cuyas ramas trepábamos en bulliciosa algazara, la fruta del vecino cercado, que íbamos a coger a hurtadillas, teniéndola sabrosa y abundante en nuestro propio huerto, la vida de la casona paterna, renace en mi memoria, en medio del ambiente juvenil de esta vieja ciudad morisca. Bien, se ve pues que, no obstante, estas carencias lo pasaba bien, una familia unida, con una madre que muy sufrida, ¿no?, esta pobre señora. Los estudios básicos y medios, bueno, ahí nos tenemos a don, a don Eleodoro, se le describe a él, ya mayor, ¿no?, de estatura mediana, cabeza grande, calvicie pronunciada, labios finos, rostro pálido, mejillas enjutas, pecho hundido y espaldas algo encorvadas, mas tiene su fuerza en los ojos verdes luminosos, y en su voz cristalina, entonada, potente, sin ser gruesa, de una musicalidad que sorprende. Bueno, ahí está don, don Eleodoro. Él, todo el mundo hace referencia a algunos aspectos de su figura, desde luego los ojos, parece que eran unos ojos verdes, penetrantes, que no intimidaban a las personas según lo que lo cuentan, los que han tenido conversaciones con él, y que más bien como que se sentían, dice, invadidos por su mirada, o sea, como una mirada como penetrante, pero al parecer no incómoda. Eso se habla mucho de él. También se habla mucho de su elegancia al hablar, y de una voz, al parecer, muy encantadora, porque se dice que tenía una voz muy persuasiva, una voz que él sabía modular, hablaba un castellano estupendo, era un hombre que tenía también conocimiento y bastante profundo, al parecer, de latín, de repente sacaba palabras que no eran castellanas, sino que eran latinas, a tal punto que en una oportunidad don Enrique MacKieber, en la cámara, tuvo que pedir un diccionario para ver una de estas palabras que había dicho don Eleodoro, y resultó que no era palabra castellana, sino que era palabra latina. O sea, un personaje bastante notable en ese sentido. Bueno, estudió en el Instituto Nacional, donde fue brillante alumno, y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que en esa época funcionaba en el edificio que hoy es la Casa Central. bastante joven publica, a poco desde haberse recibido, una recopilación de leyes que tuvo bastante éxito y que vino a llenar una necesidad que se hacía sentir en esa época. Él era un hombre, dice don Ernesto Barrojar, sobrio, pero elegante. Su lenguaje se caracteriza por la precisión de los conceptos y por la claridad cristalina de las ideas. Otro aspecto de él que resalta en algunas personas es cierta frialdad frente a las personas. Él era muy correcto, pero como que ponía una valla entre las personas y sí mismo. Y en cambio en la familia, por lo que se dice, era un hombre juguetón, cariñoso. El mismo Gonzalo Figueroa recordaba cómo el abuelo, qué sé yo, se ponía en cuatro patas y él se subía encima y juguetaba con él. En fin, era por lo visto un hombre muy afable en la vida de familia. En materia religiosa es un hombre no particularmente religioso, pero muy respetuoso de las ideas ajenas. Estoy seguro que don Elidoro Yañas habría estado totalmente en contra de estas ridiculizaciones de Mahoma, por ejemplo, así como lo habría estado de cualquier ridiculización de la Iglesia Católica o de cualquier otra creencia. Era desde ese punto de vista bastante ejemplar en su posición. La lengua suya, como decía hace un rato, es muy elegante. Y hay una prueba en un discurso que él pronunció en 1920 cuando vino el príncipe de Fernando de Baviera, cuñado de Alfonso XIII y primo suyo, para los festejos del cuarto centenario del descubrimiento de la Estrición Magallanes. Y algunas de sus palabras, ¿no? Le dice, Os saludo en nombre de los hijos de esos rudos conquistadores, tenaces de voluntad, recios de músculo y con corazón más grande que la grande anchura del pecho, que aquí vinieron a fundar un pueblo de pares en valor y fortaleza, trayendo en la mente la tradición de los fueros de Vizcaya y colgada al arzón de su silla de aventureros, una rama de aquel árbol de Guernica que habría de prender siglos más tarde en medio de las selvas americanas como signo de rebelión primera y como símbolo después de independencia y libertad republicana. Es que somos España. Es que el ondear bajo el cielo puro y azul de Chile el rojo igualdad de los pentones de Castilla sentimos el impulso ancestral de la raza que brota del fondo del alma chilena como brota caudalosa y surgente en los flancos de nuestra blanca montaña el agua cristalina que va a fecundar en la llanura la tierra que labraron vuestros mayores. Yo lo encuentro de una elegancia realmente extraordinaria, de una musicalidad muy notable y de un amor a la madre patria que no era corriente sobre todo después de lo que escribieron Enrico Ñamaquena, Barros Arana, Las Tarrias, que eran tan poco dados a reconocer las aportaciones de España. Su buen lenguaje hizo que ingresara a la Academia Chilena de la Lengua en 1927, reemplazando a don Enrique Maquiver. Falleció en Santiago en 1932 a los 72 años de edad. Bien, don Elidoro Yañez va a ser un abogado que inicia sus funciones en la Corte de Apelaciones y va a trabajar también un tiempo en la Corte Suprema como relator, pero luego sale de ello para emprender una carrera política y él va a entrar a un estudio muy prestigioso, el estudio de la familia Palma, descendiente de don José Gabriel Palma, y ahí va a trabajar con don Arturo Alessandri, de quien recibe consejos, al revés, don Arturo Alessandri va a trabajar con él y don Arturo va a recibir de Elidoro Yañez consejos muy curiosos, ¿no?, relativo a un juicio que se había perdido, le decía Yañez, hay que saber perder en la vida, los pleitos se ganan y defienden como propios y se pierden como ajenos, ¿no?, o sea, una posición muy importante para un abogado. Su ejercicio profesional fue exitosísimo, exitosísimo, a tal punto que eso le permitió comprar en un predio en San Bernardo, cerca de Noz, la hacienda Lo Herrera, de larga historia, vinculada a la familia de Toro, la familia del Águila y Herrera, en fin, una familia muy importante, y él compra esta hacienda que tenía 3.278 hectáreas aquí en las puertas de Santiago, de las que 2.260 eran planas. Bueno, él va a preocuparse de sacar adelante este predio que era de tan, de tan, de tanta importancia que por el número de trabajadores que tenía hubo que poner un retén dentro del, del, dentro de la hacienda y una escuela, ¿no?, para los muchachos de ella. O sea, se ve que era prácticamente un feudo, ¿no?, esta, bueno, esto nos muestra que el niño de la chimba, ¿no?, quien no tenía abrigo y que tenía que sortearse el uso de los zapatos con los hermanos, bueno, había progresado en una forma increíble. Políticamente, don, Elidoro Yáñez perteneció al Partido Liberal Doctrinario. Este Partido Liberal es una de las ramas en que se escindió lo que se llamó la familia liberal. Recibieron distintos nombres liberales doctrinarios, disidentes, liberales sueltos y aún el nombre de carabinas recortadas, porque, entre ellos estaba Miguel Lucia Munate, que Sergio Martínez nos lo mostró con el viejito que iba detrás de la Sara Bernal, bueno, eran todos chiquititos, ¿no?, entonces por eso les llamaron los carabinas recortadas, entre ellos Vicente Reyes, bueno, todos. Bien, ¿qué postulaban estos liberales? La separación entre iglesia y Estado. Recién hemos hablado de la posición de don Atón Cifuentes en esta materia. Él es partidario de la separación de la iglesia y Estado, que finalmente se va a hacer efectiva bajo el gobierno de Arturo Alessandri. Libertad de sufragio, claro, era una época de gran intervencionismo electoral y entonces era muy importante como bandera de lucha. Liberalización de la acción de los municipios. Los municipios tenían que actuar en la forma independiente que había sido propuesta por alguien que no era de las filas de Yañez, don Manuel José Itarrasa, el recién mencionado. Educación y libertad de enseñanza, bueno, un liberal, libertad de enseñanza. En general es un liberalismo ecléctico equidistante entre el individualismo de Adam Smith y el colectivismo socialista. Él es muy contrario al Partido Comunista. Él respecto del pueblo dice que en ellos hay que afianzar fuertemente el derecho de propiedad en su esencia como vínculo jurídico y reglar prudentemente su ejercicio que es quizás el medio práctico de dar una base sólida y combatir las tendencias comunistas que amenazan los cimientos de la sociedad moderna y el concepto mismo del Estado. Desearía que en mi país se desarrollara un socialismo chileno sin ideas exóticas ni imitaciones etrafalarias pero con una alta comprensión de nuestros intereses y nuestras necesidades de las condiciones de nuestro territorio y la mentalidad de nuestra raza. Aquí él habla de raza y varias veces se le ve en su discurso hablar de raza. Se ve que la obra del doctor Palacio Raza chilena había tenido una había hecho su mella en él y él manejaba este concepto de raza con mucha facilidad. La raza exigía que el pueblo al pueblo se le educara y la educación tenía que ser una educación holística no solamente que se yo que supieran leer escribir sino que también eso implicaba la higiene don Elioro Yane es muy partidario de que al pueblo se le dé buenas las posibilidades de una buena salud que se le inculque una vida higiénica importante él funda ciertas instituciones para los hombres que estaban víctimas de la sífilis que estaba muy desarrollada a fines del siglo XIX y comienzos del XX en nuestro país que en esa época en que todavía no se conocían los antibióticos hacía estragos en las personas entonces se preocupa de eso funda una liga antialcohólica para obtener que el pueblo se aleje de este flagelo tan importante políticamente él era partidario del sistema parlamentario dice creo que es el que más se ajusta a las tradiciones del país y el que mejor resguarda el derecho del pueblo toda vez que ese régimen se funda en la representación popular y en la responsabilidad ministerial y aquí viene una frase que me recuerda a portales a pesar que no tiene nada que ver pero recuerda a portales dice pero para que el régimen parlamentario funcione correctamente y portales decía pero refiriéndose al también al sistema liberal de gobierno para que funcione tiene que haber buena gente etc bueno pero él dice pero para que el régimen parlamentario funcione correctamente es menester que el ejecutivo por una parte esté facultado para disolver la cámara esencialmente política y que el parlamento por otra esté compuesto de partidos organizados y disciplinados no nos olvidemos que cuando se redactó la constitución de 1833 don Mariano Egaña había propuesto en el en su en el su voto particular había propuesto la disolución de las cámaras si hubiese habido disolución de las cámaras el problema de Balmaceda se habría obviado pero desgraciadamente no existía y don Elidoro era partidario de ello bueno él va a realizar una labor destacada bajo distintos ya bajo distintos gobiernos ahí vemos la fundación de la nación que me voy a referir un rato y estos son muchachos de clases de clases bajas que se yo que él se preocupó de que se dedicaran al al fútbol y de esa manera alejándolos en esa época del alcohol hoy día sería el alcohol y la droga bueno la clase media ha ido creciendo en esta época en una época muy muy interesante porque hay una verdadera revolución en nuestro país a don Elidoro lo llaman a la vida diplomática don Germán Riesco lo hace ministro de relaciones exteriores y él se dice que echó las bases de los pactos de mayo con Argentina de 1902 don Elidoro Yañez va a tener un interés bastante grande en la vida interna en la vida internacional cuando termina la primera guerra mundial la gran guerra como se la llamaba en esa época Chile quedó en una posición un poco delicada porque aquí había habido un germanismo muy fuerte y que no había pasado desapercibido a los países a los aliados que terminaron ganar en cambio nuestros vecinos Perú y Bolivia se habían puesto del lado de los aliados y cuando ganaron esto ellos se sintieron vencedores entonces esta situación era bastante complicada razón por la cual se va a promover una misión comercial y económica que fue enviada en 1919 a los principales países del mundo para mejorar la imagen de Chile sobre todo frente a las críticas que hacían nuestros vecinos Perú y Bolivia y así entonces Don Eliódoros va a Estados Unidos otro chileno más que vamos a encontrar en Estados Unidos a Francia Inglaterra Bélgica Holanda España y Portugal la idea era exteriorizar nuestros deseos de paz y de fidelidad a los tratados internacionales muy importante sobre todo frente a Bolivia procurar en forma privada y amistosa una solución que pudiera más tarde suavizar las asperezas y producir el acuerdo ser solemnizada por la vía reglamentaria de las cancillerías además se procuraría una mayor cordialidad en las relaciones del país con las naciones aliadas desvanecer los prejuicios injustificados a que ha podido dar lugar nuestra neutralidad y estudiar nuestras situaciones en el extranjero ante el nuevo estado de cosas que el término de la guerra había cerrado la verdad es que la misión fue bastante exitosa en sus logros y todo ello va a quedar reflejado en un libro que escribió en 1919 don Elidoro bueno don Elidoro fue participante en la vida periodística del país desde temprano y en un momento determinado él va a adquirir con algunos prohombres de la época y además gente muy muy rica como don Abraham Gatica van a comprar un periódico que va a ser en definitiva La Nación el diario La Nación bueno este periódico se va a caracterizar por por tener una llegada bastante importante sobre todo en los medios intelectuales ahí va a escribir gente de la talla de Don Ernesto Barros Jarpa Willem Temple que con el pseudonio Willem Temple recién se mencionó hace un rato a Alfredo Garraza Balzañatu quien va a escribir también en este en este periódico en definitiva va a ser un periódico de un éxito enorme ahora bajo el gobierno dictatorial de Don Carlos Doña del Campo entonces se presionó en forma muy violenta a Don Elidoro para que vendiera el periódico y a tal punto que se vio obligado a venderlo y al firmar la escritura manifestó eso firmo bajo el peso de las amenazas a la fuerza pues el gobierno me extorsiona con despojarme mi bien bueno el caso es que él va a partir al exilio cuando regrese va a intentar recuperar el periódico desgraciadamente todos los esfuerzos que él hizo y además a pesar de contar con la ayuda de grandes personas que estaban por el lado suyo como la isla de Razuri nuestro vecino de calle Don la de Razuri Ernesto Barrojarpa Conrado Ríos Gallardo y otros personajes sin embargo no se logró nada y la venta quedó a firme bien con todas estas con estas pinceladas quiero manifestarles pues que me ha sido muy grato darles a conocer la personalidad de este personaje cuyo nombre a todo el mundo le suena por cuyas calles transitamos transitamos todos y que a lo mejor desconocíamos cuál era su trascendencia muchas gracias aplausos gracias